Un sábado más No tuve fuerzas para hablarte Estoy confundido Porque con otro tú bailaste Yo quise decirte Que quiero tenerte Y que la semana es tan larga sin verte Amor yo te necesito Aunque te parezca un niño Yo sé que puedo amar Sentir cariño solo por vos Amor tengo tanto miedo De decirte que te quiero Y que creas que soy solo un tonto Que te está mintiendo Amor Un sábado más Regreso solo y triste a casa Quisiera soñar Que tu sonrisa me acompaña Correr de la mano Mirarnos de frente Bailar bajo el cielo Que importa la gente Amor yo te necesito Aunque te parezca un niño Yo sé que puedo amar Sentir cariño solo por vos Amor tengo tanto miedo De decirte que te quiero Y que creas que soy solo un tonto Y que creas que soy solo un tonto Que te está mintiendo Amor Amor yo te necesito Aunque te parezca un niño Yo sé que puedo amar Sentir cariño solo por vos Amor tengo tanto miedo De decirte que te quiero Y que creas que soy solo un tonto Que te está mintiendo Amor 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 Amor